Y bienvenidos a la parte número 3 de Minish Cap, ok, está inmediatamente después de la primera y de la segunda parte, espero que no sea molestia para ustedes que estén así grabadas, aparte entonces si ustedes dejaron algún comentario en alguna de estas dos partes, voy a disculparme muchísimo, pero no... ¿Qué es esto? Creo que debe de ser más caracolas, y no sé si quiero ir por ellas, así que no las voy a tomar, no voy a tomar ese cofre, así que si alguien cree que es algo importante, por favor déjenmelo aquí en los comentarios, yo voy a volver si es algo importante, y pues nada, vamos a ver qué nos depara el destino con este primer boss de delegación, Y bienvenidos a la parte número 3 de Minish Cap. Y bienvenidos a la parte número 3 de Minish Cap. Y bueno, espero que eso sea bueno, que realmente me gustaría que esto aumente, quiero hacer algunos videos explicando bien que ha pasado con mi vida, presentarles los cambios que ha habido, pero no se los quiero encontrar en un video así jugando, quiero hablarlo en otro video más... Más, 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 más trabajado, o menos, tal vez no más trabajado, más bien... Más bien, más diferente igual que me... Oigan, ¿qué estoy haciendo? 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 No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser... Ok, creo que ya con esto muere... Uy, se le mueve la cabeza, se le mueve la cabeza, la cabezota, la cabezota... Oh my god... Ok, bien, creo que quedó... Excelente, ok... Ah, se está moviendo solo, pensé que estaba caminando yo... ¡Tenemos el elemento de la tierra! ¡El elemento de la tierra! ¡Y el hechicero! ¡Con sus poderes! Que hablando de hechicero, ya quiero que salga Spider-Man 3... A ver si es cierto que sale el multiverso y el porésimo Toy Maguire... Oh my god... No sé si se me ve la cara, se está poniendo oscuro... Pero... La anciano del bosque, ¿vamos con la anciano del bosque? ¡Claro que sí, con la anciano del bosque! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Hay compromisos, Dangenin, please? Uy, disculpenme, ya volví... A ver si se me atravesó el mundo. Hablaron, más bien. O habéis conseguido un elemento de tierra, una gran hazaña, al monte con gol. Así es. Si mal no recuerdo, hay que ir a aprender una nueva técnica. Entonces... Oh. Que hijo. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Oh, hablo escuchado alrededor de mí y eso que acabo de salir. Oh my God, saco de bombas. Yay, ya tenemos un saco de bombas. Lo cual es bueno porque vamos a necesitar algunos ítems adicionales para nuestra aventurísima. What? Ok, aquí... Ok, las bombas. Perfecto. No sé qué hay de este lado, así que vamos a averiguarlo. What? Hay una casa minish. No sé si debo entrar. Creo que ya me gasté una bomba diokis ahí. Sí, ojo, y ya me gasté otra bomba diokis, entonces, ni modo. Vamos a... Mira, mira, qué piedra. Ah, ok, me enseñan lo de las piedras de la suerte. Oh, está... Apareció roto ya eso. Bueno. Ya no sentí que desperdicié una bomba. Uy, esto está hecho a propósito. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, es que todavía no puedo conseguir piedras de estas para combinar porque necesitan darme una bolsa para eso. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos para... La ciudad de la Hiruleam. Soy el vato que da las bolsas de las piedras de la suerte Ok, me dieron el tutorial Pulsa L Tengo una piedra Excelente El vendedor bolsas Oh my god Ok, se fueron Creo que era por aquí abajo Soy Tashin Han Enséñeme joven Digo, enséñeme maestro el ataque circular Lo he entendido, claro que sí, el ataque giratorio de toda la vida de todas las celdas Es el movimiento, el jutsu control de mentes de la familia Yamasaki Era Ino Yamasaki, no me acuerdo No, a ver, y no chica, choo No, pues el No, no me acuerdo Ah, no aprendí el movimiento de la espada Homies, no Primero vamos a limpiar esto, que realmente no me acuerdo si sirve de algo, pero Enséñeme joven, digo, enséñeme maestro Ok, vamos a volver a hacer el Ok, el movimiento este que acabo de copiar Pero no leí que dijera que habrá tu Ok, vámonos El pergamino del tigre Que tengo el poderoso Soy Mery Rivera el tigre O sea, no se la esperaban Ya sé que digo por las tonteras, pero A veces me entretienen Y me entretengo yo solo y se doy todas estas cosas La meseta viene Vamos para arriba Vamos para arriba Creo que necesitaba un Un frasco Pero no me acuerdo Cómo funcionaba el frasco Entonces Vamos a entrar a esta puerta Y yo creo que aquí lo dejamos Para que lo monte con gol Sea un capítulo siguiente No sé qué les parezca Pero a mí me parece perfecto Entonces Atáqueme en master Voy a Ah, ok Tengo que ir a conseguir el objeto Entonces vamos a Volver A volver Vamos a aprovechar Esto de la meseta relé De poner bombas Y así Aquí había algo Pero no me acuerdo Si era al sur Creo que era al sur No, que no hay nada ¿Qué hay aquí? Un turn A ver Un turn Ok, aquí hay otro Vendedor de estos Una botella Ok 20 rupias Excelente Dame la botella Entonces Ahora sí Vamos al monte con gol Y terminamos esta parte La verdad En el capítulo pasado Pude haber dejado la pelea Con el jefe ¿Verdad? Pero No, se está grabando El cursor La concha Está bueno Está bueno Entonces Vamos a dejarlo hasta aquí Muchísimas gracias Por ver Suscríbanse Dejenle like al video Y síganme en Twitch Nos vemos en un siguiente video Voy a guardar por cualquier cosa Para que no se me olviden Guardando Nos vemos Y chau chau